Ahí está. Hola, te doy la bienvenida a Compartiendo Libros. Yo soy Tavo. Si llegaste por primera vez o de casualidad a este video, a este canal, se te avisa, se te notifica, se te hace saber que este no es el tipo de formato de video que suelo grabar, los grab-ups. Y si ya vieron el grab-up de enero, pues sí, igual se los repito en este video. No es el tipo de videos como para hablarles de libros que suelo hacer, pero creo que ya les estoy agarrando cariño, creo, no sé. Es el formato que se me acomoda ahorita para platicarles de las lecturas que he tenido, tanto de las que me gustan como de las que no tanto, como para que no pasen desapercibidas, porque ahorita mi cabeza no da para una reseña, claro que sí. Entonces vengo a platicarles de los libros que leí en febrero, así es. El recuento de los años es, en febrero empecé, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Empecé seis libros, terminé cuatro. Uno lo DNFIE, que sería el de El Ascenso de los Robots, de, no recuerdo el autor, pero les dejaré por aquí una bella imagen. Yo esperaba otra cosa, es un libro de no ficción, y como que tiene un enfoque muy economista, porque el autor, el escritor, es un economista, experto en economía y cosas aburridas. Entonces, como que no, me terminó aburriendo, llegué como a la página 100 y lo dejé. Y, sí, no, no era lo que yo pensaba. Y también empecé el compendio uno de Saga, que fue un regalo de mi amiga Eira, una amiga aquí del internet, del canal Ría Leyendo. Y aún no lo termino, estoy grabando esto el 7 de marzo, y aún no lo termino. Sí, es que está, es un tochote así. Pero me está encantando, me va gustando, y ya les platicaré en el wrap-up de marzo, que me pareció. Mis comentarios finales, pero sepan que me va encantando. Y los que empecé y terminé en febrero, que es de lo que venimos a hablar aquí, claro que sí. No recuerdo el orden en el que lo leí, así que, simplemente en el que vayan saliendo, ¿ok? Ok. Un libro que leí en febrero es este de aquí, La Campana de Cristal, de Silvia Plath. Este fue por recomendación de mi amiga Sal, mi amiga del internet, que vayan y síganle a su canal, Sal of Retórica. Este, regresó al internet, por fin. Sí, el internet ganó con el regreso de Sal. Y me encanta, y me encantó La Campana de Cristal. Muy, muy crudo, muy fuerte, muy rudo. A lo que entendí con el prólogo y un poquito del contexto histórico que se da sobre la única novela de Silvia Plath, es que es un poquito autobiográfica, aunque sea de ficción, ya que a través del personaje de Esther, Silvia como que retrata o refleja un poquito de su realidad y de su sentir y de sus pensares, y de muy fuerte que puede ser sobrellevar o el vivir con depresión o apatía muy profunda por el mundo y por la vida. Y sí, qué fuerte darme cuenta que ciertas cosas que pensaba, sentía Esther barra Silvia, yo las sentí, siento, con respecto a algunas situaciones. Sí, pero también es muy revelador y, ajá, como que nombrar las cosas hace que pierdan poder sobre ti, no sé. Entonces, adoptar el término de La Campana de Cristal, que es como Esther describe que se siente cuando está en esta tristeza, en esta depresión, en esta apatía profunda, se siente así como en una campana de cristal que le impide escuchar al mundo y que el mundo le escuche. Ajá, ese término fue como, wow, sí, sí, es que es como estar atrapado, encerrado, agobiado, asfixiado, ajá, me encantó. Subrayé muchas cositas por aquí que me parecieron interesantes, que me llamaron la atención, le di cinco estrellas y, pues, me encantó todo, me encantó todo. Y qué fuerte el cómo eran los tratamientos, bueno, este tipo de condiciones, enfermedades, patologías de la mente, tratar los males del alma, de la mente, con métodos tan violentos, hostiles, agresivos, qué fuerte, qué crudeza, qué rudeza. Afortunadamente ya no vivimos en esa época, pero igual, ajá, como que el tema de la salud mental sigue siendo un tema importante y recurrente, y del cual ya se puede hablar más, más libremente, vaya. Estos dos los voy a agrupar porque son del mismo universo de Star Wars. Tenía mucho que no me acercaba al canon extendido, dígase los libros de Star Wars que pueden ver por aquí. El año pasado leí, o sea, caso uno o dos libros de Star Wars, cuando trato al año de leer varios libros de Star Wars. Y, pues, este año, no sé por qué, pero me surgieron las ganas. Tengo varios libros pendientes de leer ahí en el estante de Star Wars. Este mes leí dos libros, llevo dos libros leídos. Uno es este de aquí, Galaxies Edge, un golpe del destino de Soraya de Córdoba. Y el otro es este de acá, Mitos y Fábulas de la Galaxia. Este no me gustó, este sí. Este es canon extendido de esta oleada de publicaciones después de El Ascenso de Skywalker. Como que después de El Ascenso de Skywalker trataron de explorar el borde de la galaxia con las novelas y cómics. Y no me terminó de encantar. Se me hizo una historia muy plana, con personajes planos. Y que no empaticé con ellos. La historia estuvo meh. No tenía como que momentos de mucha acción o emoción. Y el romance que se plantea aquí también no me terminó de convencer. Y supongo que Claudia Gray puso la vara alta en cuanto a romance juvenil, Star Wars y aventuras y drama con flama con estrellas perdidas. Entonces pues ajá. No puedo comparar tampoco a Soraya de Córdoba con Claudia Gray que ya tiene más trayectoria y más callo en este mundo de los libros de Star Wars. Pero igual ajá. Se agradece el intento pero no me convenció. Le di creo que dos estrellas. No recuerdo. Y este sí me gustó. Este es del autor George Mann con ilustraciones de Grant Griffin. Este toma todo el folclor. Todo lo que construye y sostiene la mitología y la fantasía que es Star Wars. Y a través de leyendas y mitos. Y alusiona personajes ya conocidos. En historias muy cortas te da un vistazo del corazón y de lo que es Star Wars en el centro. Y de lo cotidiano que es el universo de Star Wars. Aquí hay historias de todo tipo. Historias como más luminosas. Historias más oscuras. Pero que forman parte de toda esta galaxia caótica y bella. Y es un libro muy cortito. Y las ilustraciones son hermosas. Déjenme les muestro algunas interesantes. Por ejemplo esta ilustración de aquí. Ajá. Es hermosa. Y hay otra. De un caballero oscuro. Que les puede resultar familiar. Ajá. Muy hermoso. Y sé que hay más libros como de esta serie de mitos y fábulas. Hay uno de historias del lado oscuro de la fuerza. Y creo que otro de... Como del lado luminoso. No sé. Pero me gustó este concepto. De historias breves. Con lo que ya conocemos de Star Wars. Y con su folclore. Y su mitología. Y su magia. Y me encantó. Luego el que estoy seguro que fue el que terminé más recientemente. Es este de aquí. El portal de los obeliscos de Diosita. En King Jameson. Claro que sí. En este canal ya amamos. Ya somos fans. Ya estaneamos. Todo lo que haga en King Jameson. Es la segunda obra que leo de ella. Es la segunda entrega de la trilogía de La Tierra Fragmentada. El primer libro es... ¿Qué? La Quinta Estación. Ajá. Perdón. Mis neuronas le están dando todo. La Quinta Estación es el primer libro. Lo leí en enero. Me gustó. Le di cuatro estrellas. Excelente servicio. Desde diez. Una fantasía muy extraña. Que no sabes si es ciencia ficción o fantasía. Es fantasía. Ya me dijeron. Ya me confirmaron que es fantasía. Y aquí ya todo termina de solidificar. A mí me quedó más claro y más conciso todo este concepto de este mundo fantástico. De la quietud. Y de esta tierra fragmentada. Me encantó. Aquí continuamos la historia de Esun. Una de las tres mujeres que seguimos en el primer libro. Y la cual estaba buscando a su hija. Aquí ya tenemos... Sabemos qué pasó con la hija. Y seguimos un poquito de manera paralela la historia de Esun. Es un juego de palabras horrible. Yo me estaba confunde y confunde. Pero ajá. Al final pude identificar quién era quién. Y pues sí. Me terminó gustando más este segundo libro que el primero. A este le di cinco estrellas. Porque como ya tenía todas las bases del sistema de castas. El sistema de magia. El sistema de razas. De comunidades. De términos que se utilizan aquí. Términos muy específicos y particulares. Como ya tenía todo esto... Como todas las bases. Con este libro ya me pude enfocar en solo la historia. Y el desarrollo de personajes. Y en todos los rasgos humanos de la historia. Lo que le da el alma, el corazón a la historia. Es muy fuerte. O sea, temas de racismo, de opresión. De violencias. De cosas bien interesantes y bien importantes que se hablen en los libros. ¡Guau! La manera en que Jameson te introduce estos temas en una historia muy humana. Y con los personajes que no tienes que amar u odiar. Simplemente son humanos sobreviviendo en un mundo hostil. Ajá. Me encanta. Este tipo de... Este acercamiento a este tipo de historias. Con personajes con unos tonos grises que no son ni buenos ni malos. Y que hay una situación que demanda y exige que su humanidad sea lo que tenga que prevalecer. Me encantan. Y gracias a mis amistades del internet pude acercarme a este tipo de historias. Entonces, gracias, amistades del internet. Ustedes saben quiénes son. Pero sí, definitivamente voy a continuar con la trilogía. Muy buena mi compra precipitada de la Phil. Y pues sí, este fue también por recomendación de amistades del internet. Amigos, amigues de la tandita. Y estoy llamando, estoy llamando. Y pues sí, ahí lo tienen. Estos son los libros que leí en febrero. Es la misma cantidad de libros que leí en enero. Así que creo que fue un muy buen mes lector. Considerando que duró 28 días. Y que pues llevo de manera paralela. O que sigo arrastrando una lectura enorme con el compendio 1 de Saga. Entonces sí, no me quejo. Estuvo bien. Y pues sí, ya veremos cómo me va en marzo. Este, que ya está marzo empezando. Y ya casi se va a acabar. Ay, no sé, todo mal. Pero ajá. Sepan que, por más que quería grabar este video, no podía. No se daban las circunstancias. Pero ya se logró, por fin. Y pues sí, espero que nos veamos pronto por aquí. Déjenme sus comentarios de qué libros leyeron en febrero. Cuáles libros de estos ya leyeron. Cuáles no han leído, si les interesa alguno. Y qué leyeron ustedes en febrero. Y pues ya. Esto sería todo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.